Hoy por la mañana nos damos una vueltita por aquí por el Club Sport porque hay cita acá. Así que bueno, quiero que me cuenten un poco cómo se les ocurre esta iniciativa de hacer realmente esta cruzada solidaria que es tan importante, sobre todo en este momento. Hola, qué tal, buenos días. Sí, bueno, yo como integrante junto con Ando de la Peña de Dale Rojo Salto, de la Cada Independiente, nosotros además de juntarnos para ir a la cancha y para ver los partidos, tenemos esta intención de acercarnos a la comunidad, de hacer algo totalmente solidario. Y bueno, se nos ocurrió sabiendo, acá que Ceci nos había dicho que el hospital estaba falto de sangre, sobre todo por la época, el verano, las vacaciones y demás. Así que bueno, tuvimos la idea de juntarnos y de poder ayudarlas a las chicas, de conseguir gente para poder hacer la colecta de sangre. Y bueno, ¿cómo van hasta ahora? ¿Todavía es medio temprano, arrancaron a las 8? Digo, bueno, ¿cómo van hasta ahora? Sabemos que van a estar hasta las 14. ¿La gente se acerca? Arrancamos a las 8, ya vino gente temprano, la gente que tenía que entrar a trabajar. Y bueno, estamos esperando que seguramente el pico va a ser cerca del mediodía, donde toda la gente corta para ir a su casa y demás, se van a seguir acercando seguramente. Pero bueno, vamos despacio, pero vamos, que es lo importante. Ok, bueno, me encanta. Doctora, esto es justamente lo que siempre se pide, ¿no? Que alguien ayude, no solamente a la difusión, sino también a tener un lugar para poder recolectar sangre. Siempre es el pedido de hemoterapia. Sí, sí, nosotros ya saben que hace varios años que venimos con esta idea de las colectas, de organizar colectas fuera del hospital, que es donde la gente más se acerca, porque es algo diferente, ¿sí? Totalmente diferente. Así que sí, venimos haciendo mucha promoción y buscamos siempre nueva gente para organizar. Y bueno, parece que nos está dando un poquito de frutos. Este es el primer año con la Peña Independiente y va a continuar, se van a seguir sumando colectas con ellos. Así que bueno, la verdad que estamos día a día, año a año, sumando nueva gente. Esto está mucho, pero muy, muy bien para nosotros. Lo que sí, siempre seguimos diciendo que donar vida en vida es lo que necesitamos. Esto es un acto totalmente solidario. El servicio no es para nosotros, es para la comunidad y se necesita todos los días. Todos los días estamos necesitando sangre. Todos los días hay cirugía, hay problemas ginecológicos, obstétricos, traumatismos. Todos los días se necesita que el servicio tenga las unidades disponibles. Justamente con respecto a eso, ¿cómo se encuentra el hospital ahora en este momento? Sabiendo, bueno, ahora hay una colecta, pero ¿había faltante o hubo faltante de sangre en el hospital? Es como en todas las épocas en verano, parece que también los donantes se toman vacaciones como todo. Y a veces se sufre un poco, ¿sí? Porque, bueno, a pesar de la difusión y todo lo que hacemos, cuesta que se suben donantes voluntarios. Agradecemos porque siempre tenemos nuevos y tenemos gente que nos ayuda. Realmente gente como ellos, gente que les toca lamentablemente alguna situación y después se quedan comprometidos y buscan donantes. Así que, pero bueno, como digo en todas las notas, queremos tener donantes voluntarios, queremos tener un banco completamente con donantes voluntarios y no tener que estar pidiendo donantes de reposición. No estamos lejos, pero falta un poquito. Bueno, lo importante es que se arrancó, que ya hay gente que se compromete con este tipo de causas, que como bien decía la doctora, es para la comunidad. Esto es algo que podemos necesitar cualquiera. Sí, tal cual. Por eso mismo es que nosotros decidimos tomar la iniciativa. Este año fue la primera y esperemos que no sea la primera solamente de este año. Poder volver a repetir otra en unos meses para colaborar. Y lo que sí quiero destacar, agradecer la predisposición del Club Sport, que cuando lo llamamos para plantearle esto de que necesitábamos un espacio, sin ningún problema, sin ninguna objeción, sí enseguida disposición, llave y demás, para que nosotros podamos contar en este momento con el club, a disposición nuestra, obviamente. Bueno, la verdad que me encanta y, bueno, como bien decía, que no sea la primera ni la última, que se pueda repetir y es algo que también es un ejemplo y tal vez un empujoncito para que otras instituciones y otros lugares también se sumen o pongan a disposición el espacio físico. Sí, totalmente. Eso es lo que queremos año a año que se vayan sumando. Agradecer, perdón, agradecer y no otra cosa más que agradecer tanto a la Peña como al Club, de que nos tienen en cuenta y se sumaron a esta iniciativa. Gracias.